buenos días niños buenos días bien me alegro mucho y vi que andaban algunos ahí pidiendo link de mate ya saben que si me tardo es porque siempre me extiende un poquito más con las clases pero no se preocupen que yo siempre se los mando para no llevar tarea un poquito es que me emociono mucho con mis clases buenos días adelante bienvenidos todos buenos días teacher buenos días adelante hola briana buenos días hola marito hola ticha hola dayra buenos días buenos días teacher hola Anita bienvenida buenos días buenos días adelante bienvenidos todos muy bien buenos días adelante bienvenidos muy bien entonces niños ya que estamos la mayoría vamos a comenzar con nuestras clases de hoy ahora sí vamos a sacar teacher ¿te mandan? hola teacher hola buenos días hola carol buenos días hoy no hay tanto frío como en los anteriores días hoy sí está pegando el solecito bueno entonces niños vamos a sacar nuestro cuaderno por favor hoy sí lo vamos a utilizar vamos a sacar nuestro cuadernito de mate y vamos a colocar la fecha de hoy como punto ¿verdad? hoy es dieciocho de febrero del dos mil veintiuno dieciocho de febrero del dos mil veintiuno antes de que yo estaba usando la página yo le iba a decir teacher en qué página hola Isa buenos días ahorita ha visto un mensaje creo que se le está viendo el internet a Anita ¿verdad? buenos días buenos días adelante hoy vamos a ver niños el tema de la adición y sustracción de números naturales adición y sustracción de números naturales yo creo que este es uno de sus temas favoritos ¿verdad? es uno de los temas más fáciles de toda la matemática la adición y la sustracción de números naturales se le desconectó a Anita Cabal se le fue ahí está Sarita hoy no la había visto hola Sarita hola teacher buenos días ya está Rebequita también buenos días Rebequita hola teacher hola Rebequita hola Naomi hola Santi hola teacher hola David Alejandro vamos a trabajar en el hola Camila hola teacher sí en el cuaderno vamos a trabajar ahorita ah bueno gracias no nada Rafita también buenos días ya se nos unió André buenos días buenos días está Isaab buenos días los comentarios del link ¿qué manda? miren los comentarios del link del link sí del que envió ahorita en el modo sí muy bien entonces niños ya que estamos la mayoría vamos a comenzar con la adición y sustracción de números naturales a ver si me cargan los comentarios ya estamos todos son veintisiete ya estamos todos sí somos veintisiete en la reunión muy bien entonces niños vamos a comenzar no teacher somos veinti veintinueve no somos veintisiete faltan dos muy bien entonces niños vamos a comenzar con la adición y la sustracción de números naturales muy bien ah sin Farid puso una foto de la clase ahí en los comentarios ya la vi para usted teacher como no me vio me puse bien escondida entonces sí estaba bien escondida ahorita ya estabas hasta atrás por eso no te miraba teacher es en el cuaderno sí ahorita vamos en el cuaderno ¿oyeron? gracias teacher de nada Fabiancito muy bien entonces vamos a ver primero niños que es la adición la adición es la primera que vamos a ver ahí está muy bien entonces niños la adición es una operación matemática que consiste en agregar una cantidad a otra así de sencillo es una adición una operación matemática que consiste en agregarle una cantidad a otra cantidad ¿sí? para crear o para formar una cantidad más grande ¿sí Randy? ¿sí Randy? sí ya me acabo de conectar buenos días Randy solo esto hemos hecho ahorita en el cuaderno Randy bueno te cerrito lo ocupé está bien Randy muy bien entonces niños como les digo la adición únicamente va a consistir en agregarle una cantidad a otra cantidad ¿sí? así de sencillo ¿cómo se llaman? ¿cómo se llaman ahora? los términos que componen a una adición niños son los sumandos ¿verdad? los dos números o bueno recuérdense que una adición puede tener más de dos sumandos ¿verdad? cada número que componga a una adición le vamos a llamar sumando ¿y cómo le vamos a llamar al resultado de la adición? ¿cómo se le llama al resultado de la adición? suma ¿verdad? por eso nosotros a la adición la conocemos como suma ¿verdad? porque suma se le llama al resultado de una adición y a cada uno de los términos que vamos a sumar nosotros se les llama sumandos muy bien vamos a colocar aquí una cuadrícula como siempre les voy a dibujar una pequeña cuadrícula no ustedes en su cuaderno tienen los cuadritos Anita yo porque aquí no tengo cuadrícula por eso lo voy a hacer es que así con la cuadrícula me van a poder comprender mejor los ejemplos como al teacher y ustedes ya han pensado de que si vamos a ir ahí al colegio todavía no lo han considerado sí pero todavía no lo dejan por eso eso lo va a poco a poco pero mira de cómo van a ir a ir a ir al colegio a mi hermano César teacher ¿me mandan? es que no oigo si me hablan todos al mismo tiempo a mi hermano César lo dejaron ir al colegio ya pueden ir presencial pero solo lo dejaron ir solo hoy lo han dejado ir ajá sí pues si es que todavía hay que arreglar cosas hay que pedir autorizaciones y todo entonces hay que hacer trámites antes de que solo diga uno ya pueden venir ajá por eso es que vamos así despacito pero sí sí van a venir ahí van a ver los que quieran nada más porque es opcional teacher con otra duda en verdad de que ¿cómo es que se dice esto? lo que pensaba le voy a responder su duda Andreita Anita sí ¿y Andreita? teacher usted vive en Montecristo es Andreita ¿me has visto por ahí Andreita? es que mis primos me ven por ahí ¿me ven por ahí? sí por ahí me mantengo fíjate Andreita por ahí son mis aposentos como dicen muy bien entonces niños vamos a realizar un ejemplo de la de la edición vamos a realizar un ejemplo de la muy bien ah ya me recordé teacher ¿cómo es que le vamos a hacer para Santillana? ¿quién tiene que hacer esas hojas? era de que ayer la miss la miss Melanie solo nos mandó un video no nos mandó el código bien a mí sí me mandó el código de lectura bueno ahorita voy a ver si me lo mandó yo ya estoy listo ya le puse contraseña nombre sí ya ya les creé yo su usuario de Santillana para que sí ya vi teacher que sí sí a mí también entonces vean pues niños vamos a comenzar con el ejemplo de la edición vamos a comenzar siempre 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 niños cuando adicionemos números de derecha a izquierda así siempre se empieza a sumar de derecha a izquierda desde las unidades pasamos después a las decenas después a las centenas después a las unidades de mil y así sucesivamente si tenemos más hay que copiar este y vamos llegando hasta el mil o millón no entendí tu pregunta ¿cuál qué quisiste preguntar? no entendí tu pregunta o sea de que vamos a hacer sumas restas y aplicaciones sí pero ahorita vamos a hacer ejemplos de suma y de resta nada más porque es el tema de hoy gracias de nada entonces niños vamos a comenzar como les digo siempre sumando de derecha hacia la izquierda entonces siempre se suman los dos primeros números de la derecha entonces en este caso tendríamos que sumar nueve más ocho ¿cuánto es nueve? diecisiete muy bien recuérdense que no podemos colocar el número diecisiete aquí completo entonces vamos a colocar el siete entonces pongo el siete y el ocho lleva uno y vamos a llevar un uno muy bien arriba de los siguientes números que vamos a sumar ahora vamos a sumar el ocho y el cuatro ¿cuánto es ocho más cuatro? trece doce 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 más uno que llevábamos trece igualmente aquí solo voy a colocar el tres y voy a tener que llevar uno más ¿verdad? vamos ahora seis más seis doce doce más uno que llevábamos trece trece colocamos el tres y volvemos a llevar uno ahora cinco más cuatro sí nueve más uno diez diez aquí sí ya podemos colocar el diez completo ¿por qué podemos colocar el diez completo aquí ya? porque como ya no tenemos los números para ser porque es el último número y no hay otro a la par exactamente como ya no hay más números que seguir sumando aquí sí puedo colocar el número diez entero ¿verdad? porque ya no tengo una difícil pero de resta sí pero ahorita estamos viendo no ya no quiero resta vamos ahora niños a hacer un ejemplo que ustedes solitos van a realizar ¿sí? van a resolver qué es la que tienen acá ochenta y cinco y setecientos y setecientos y ya lo copiamos sí más sesenta y cuatro mil novecientos diecisiete tienen que resolver esta suma que ustedes ven acá si la resuelven no me vayan a decir el resultado solo me dicen ya teacher y después comprobaremos si la tienen buena ya teacher muy bien muy bien creo que están diciendo que ya teacher para después le den el resultado y así lo copien y la tengan buena no los niños aquí son bien honestos nunca me han hecho eso yo nunca le voy a hacer eso yo soy bien honesto muy bien yo confío en todos ustedes yo sé que si me dicen ya es porque ya terminaron de verdad ya teacher muy bien yo sí ya teacher yo sí ya terminé muy bien estaba fácil la verdad ya teacher muy bien ya teacher muy bien muy bien muy bien ya teacher muy bien entonces vamos a comenzar ya teacher ya dice muy bien entonces vamos a comenzar a resolverla niños tenemos primero 6 más 7 6 más 7 me va a dar 13 entonces voy a colocar el 3 y voy a llevar 1 ya teacher ya sé teacher muy bien ahora sumo 9 más 1 me da 10 más 1 que llevaba me da 11 entonces coloco el 1 y llevo 1 7 más 9 me da 16 más 1 que llevaba 17 coloco el 7 y llevo 1 5 más 4 me da 9 más 1 que llevaba son 10 coloco el 0 y llevo 1 por último 6 más 8 me da 14 más 1 que llevaba me va a dar 15 15 en total el número que nos daba al sumar estos dos sumandos es 150.713 a todos les quedó excelente muy bien muy bien entonces como creo que la suma ya está 100% comprobado que se la saben vamos a explicar la sustracción ¿sí? entonces vamos a borrar aquí borrar entonces no ustedes no borren yo sí porque no le cabe va ajá pero ustedes no ustedes aprovechen sustracción ahora muy bien entonces ahora niños vamos a ver lo que es la sustracción ya vimos lo que era la adición la sustracción niños es la operación contraria a la adición porque si en la adición yo agrego una cantidad a otra en la sustracción yo le quito a una cantidad le quito otra ¿verdad? entonces la sustracción es una operación matemática es una operación matemática que consiste perdón que consiste ahí estamos es una operación matemática que consiste en quitar o quitarle una cantidad a otra entonces en la sustracción como les digo es todo lo contrario a la adición porque en la adición yo me encargo de agregarle a una cantidad le voy agregando otra mientras que en la sustracción yo a una cantidad le voy a quitar otra para poderle quitar a una cantidad es como una resta teacher la sustracción es una resta ajá pero lo que lo que les estoy diciendo es que cuando yo realizo una resta a una cantidad a la cantidad que le voy a quitar la otra tiene que ser mayor ¿sí? o sea yo a una cantidad no le puedo quitar un número más grande que esa cantidad yo siempre le tengo que quitar un número que sea menor ¿verdad? porque si no no puedo entonces lo que hay que hacer es quitarle un número al que está a la par exactamente yo en la resta yo le voy a quitar un número a otro pero como les decía no le puedo quitar un número más grande al otro porque ¿cómo lo haríamos? a lo que me refiero es por ejemplo si yo le digo quítenle si tengo nueve y le resto diez ¿será que se puede resolver esa resta? no no ¿verdad? o sea para poder resolver una sustracción le tengo que quitar un número de menor valor a la cantidad que yo le voy a quitar sí muy bien si fuera un nueve menos uno ahí sí se podría ¿por qué? porque el uno es un número menor al nueve entonces en la sustracción sí niños tenemos que fijarnos bien que sólo si el número es mayor le podemos quitar si el número es menor no le podemos quitar ninguna cantidad ¿verdad? entonces era lo que yo les decía si yo les coloco una sustracción de seis menos cinco si la puedo realizar porque cinco es menor que seis entonces a seis sí le puedo quitar cinco pero si yo les dijera siete menos ocho no se podría porque ocho es mayor que siete entonces yo no le puedo quitar ocho entonces es muy importante nosotros saber esto al momento de resolver una sustracción muy bien entonces niños vamos con un ejemplo de la sustracción que dice doce mil quinientos sesenta y siete menos once mil ahí perdón ahí está once mil novecientos ochenta y ocho teacher lo copiamos sí cópienlo por favor es un ejemplo lo copiamos y lo resolvemos teacher no está este sí les voy a dar yo el ejemplo y ya después sí los voy a los voy a poner a hacer uno ustedes sí bueno teacher gracias teacher siete menos ocho es uno muy bien niños cuando resolvemos una sustracción una resta al igual que en la suma siempre vamos a empezar de la derecha hacia la izquierda entonces en este caso yo tendría que resolver siete menos ocho uno siete menos ocho uno no una mucha atención el siete le presta el seis el seis le presta el siete para que sea diecisiete y ahí se resta muy bien pongan mucha atención yo veo que hay algunos que ya lo saben pero otros que están confundidos Isaac perdón pongan mucha atención es lo que le acabo de explicar yo a un número de menor valor no le puedo restar uno de mayor valor y nosotros al que le vamos a restar es al de arriba ¿sí? entonces aquí dice siete menos ocho no puedo poner uno aquí ¿por qué no puedo poner uno? porque siete menos ocho no me da uno yo no puedo decir como a siete no le puedo restar ocho entonces a ocho le voy a restar siete no ustedes deben recordar no tita se les presta el siete y así se vuelve diecisiete exactamente a siete yo no le puedo restar ocho pero yo al al número que tengo arriba es al que siempre le voy a restar el de abajo no se puede agarrar el de abajo y decir al de abajo le resto el de arriba no no se puede entonces lo que hago en los casos en que el de arriba no pueda restarle yo el de abajo para que si se pueda este siete de aquí en este caso le va a venir a pedir prestado al número que tenga adelante ¿sí? entonces este siete le va a venir a hablar aquí al seis y le va a decir mira no me prestas uno para que el ocho me pueda restar porque si no no puedo ¿verdad? entonces el seis con mucho gusto le va a prestar un uno al siete pero entonces nosotros vamos a tachar el seis ¿por qué? porque el seis le va a prestar al siete entonces el seis ya no va a ser seis le descuentan el uno que le va a prestar ¿sí? entonces el seis si le va a prestar uno al siete el seis se vuelve cinco y el siete ya no va a ser siete porque como el seis le prestó uno al siete se lo vamos a colocar a la par y ahora el siete ya no va a ser siete sino que va a ser diecisiete ¿sí? el seis le prestó uno al siete se lo colocamos a la par al siete para que se vuelva diecisiete y el seis como le prestó al siete se convirtió en cinco le restamos uno nada más ¿verdad? entonces ahora ya podemos realizar esta primera resta nos queda diez tiche menos ocho ¿cuánto es? diez nueve diez nueve es nueve queda nueve queda nueve nueve es diecisiete menos ocho ¿sí? recuérdense que lo que estoy tachando ya no existe taché el siete porque ya no existe ahora se volvió diecisiete ¿verdad? entonces ese siete ignórenlo por eso lo taché entonces diecisiete menos ocho me va a quedar dice que hay que borrar el siete no, no se borra solo se tacha ustedes lo pueden pintar o le pueden hacer un circulito de algún color para que sepan que ya no es siete y le ponen arriba el nuevo número el siete yo solo le pongo el uno al siete para no tacharlo si ustedes pueden hacerlo de esa forma también solo colocar también tachamos el seis pero yo lo taché solo para que vean si ustedes lo quieren hacer así como lo estoy haciendo yo también lo pueden hacer así ¿verdad? hay que tachar el seis si vamos a tachar todos los números que ya no son los mismos ¿verdad? el siete ya no es el mismo por eso lo taché porque el siete se convirtió en diecisiete y el seis ya no es seis por eso lo taché porque el seis prestó se transformó en cinco ¿sí Rafita? ¿sí Rafita? con gusto anda no te preocupes Isaac ¿cuál es tu duda? ¿sí eres que era de que hasta ahorita me acuerdo que el que estaba a la par le tenía que prestar? ajá muy bien ahora vean niños tengo que restarle al cinco le tengo que restar ocho ¿será que se puede? no dice en el cinco le prestan seis muy bien entonces este cinco como no le puedo restar ocho se va va a ser lo mismo que el siete va a ir con el siguiente número y le va a pedir prestado uno entonces este cinco con mucho gusto le va a prestar pero este cinco como le va a prestar uno a este otro se va a volver cuatro este cinco se vuelve cuatro porque le va a tener que prestar un uno a este cinco y este cinco como le voy a dar uno a esta se va a volver quince ¿sí? entonces repito lo que hice para los que no me entendieron tenía cinco y a cinco le tengo que restar ocho pero como no se puede este cinco de acá le va a pedir prestado a este cinco de acá este cinco de acá le va a prestar uno al otro cinco entonces al prestarle uno este cinco queda como cuatro y a este cinco como le prestaron uno se lo colocamos a la par y queda como quince ¿sí? ahora que ya le prestamos ya podemos resolver la restación ya vino queda siete Ticho entonces quince menos ocho nos daría siete siete ahora niños este cuatro ya recuérdense que ya no es cinco ahora es cuatro y se vuelve catorce exactamente muy bien no puedo restarle a cuatro nueve entonces como dicen por ahí el dos le va a tener que prestar al cuatro ahora ¿verdad? entonces tachamos el dos porque el dos me va a prestar ya no va a ser dos sino que como va a prestar se va a volver uno y este cuatro como el dos le prestó el cuatro se vuelve catorce ¿sí? entonces aquí catorce menos nueve ¿cuánto me daría? Serían cinco cinco muy bien catorce menos nueve cinco ahora este dos ya no existe quedó como uno se volvió uno y este uno niños a uno le puedo restar uno si se puede o no se puede sí tachos solo que se daría cero se daría cero ya no tengo que prestar nada ¿verdad? entonces uno menos uno ¿cuánto me da? cero cero muy bien y por último uno menos uno si se puede cero menos uno cero quinientos quinientos setenta y nueve muy bien y ahí ya resolví entonces mi resta entonces recuérdense en una resta ustedes no pueden agarrar el de abajo y restarle el de arriba no si no se puede restar ustedes lo que hacen es prestarle a la siguiente posición puede prestarle siempre ¿verdad? no importa que este número ya fuera prestado él también le podía pedir prestado al cinco ¿verdad? y así sucesivamente podemos pedir prestado siempre que lo necesitemos vamos a realizar otro ejemplo de la resta voy a colocar el número veintiún mil y yo este lo tenemos que hacer solos no este también lo voy a explicar Sarita ok ya más adelante si les voy a colocar uno para que lo hagan solitos sí pero que no sea multiplicación estamos viendo multiplicación ahorita Isaac ah muy bien entonces ¿y por cuál se le hace más fácil la suma o la 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 resta ¿qué estamos haciendo? la resta ah la suma la suma es la más fácil de las cuatro operaciones pero la resta es fácil también solo es de ponerle mucha atención cuando la estén resolviendo así como en este caso miren ustedes niños solo quiero que vean esto tienen el número veintiún mil menos dieciocho mil setecientos cincuenta y tres ¿sí? entonces ¿qué es lo que van a hacer para restar un número que tiene muchos ceros así como este? ¿por qué se los digo? porque a cero ¿le puedo restar tres? no no se puede cero ¿le podrá pedir prestado a cero? no no porque los dos valen lo mismo ¿cómo hago entonces para poder restar en el caso de que yo tenga un número con muchos ceros? ya se puede ya se puede el uno el uno el uno teacher a ver Sarita Sarita nos va a decir el cero el cero le presta al otro cero pero como el cero no tiene le presta al otro cero pero como el otro cero no tiene el uno le presta al cero y así se van hasta llegar hasta el último número muy bien Sarita cuando tengamos muchos ceros juntos como dice Sarita como este cero le tendría que pedir a este pero este no le puede prestar porque no tiene nada entonces viene y le dice vos el otro quiere que le prestemos pero no tengo yo tampoco tengo le dice este entonces este le tiene que venir a pedir al uno y el uno si tiene entonces les va a prestar pero este uno ya no va a quedar como uno porque le va a prestar a este cero de aquí atrás entonces este uno no a ti se va a quedar como cero queda como cero muy bien este cero ya no queda como cero sino que va a quedar como diez verdad porque este uno ya le prestó pero ahora como este cero quedó como diez le tiene que prestar a este otro entonces al prestarle ya no es diez sino que queda como nueve el que queda como diez sería este otro cero de acá pero este cero que quedó como diez también le tiene que prestar a este otro cero entonces ya no va a quedar como diez sino que va a quedar como nueve y este cero si va a quedar como diez y como este cero no le tiene que prestar a nadie este cero si queda como diez En cambio, los otros ceros quedan como nueve porque le prestaron. Este cero le prestó a este y este le prestó a este. Por eso es que estos dos quedan como nueve y este último queda como diez porque este ya no va a prestar. ¿Estamos? ¿Qué hay que hacer cuando tengan muchos ceros, entonces? Sí, teacher. Entonces, ahora ya podemos restar. Recuérdense que los números que te ha hecho ya no existen, ¿verdad? Entonces, aquí este cero quedó ahora como diez. Diez menos tres, ¿cuánto es? Diez, siete, muy bien. Nueve, cinco, cuatro, muy bien. Nueve menos siete son dos, muy bien. Ahora cero menos ocho, ¿se puede? No se puede. No se puede. No se puede. No le presta al uno. Le va a venir a pedir prestado al dos. El dos le va a prestar, pero el dos se va a volver uno. Uno. Y cuando le prestó uno al cero, ¿el cero se vuelve? Uno. El cero se vuelve uno. Diez. 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 Recuérdense que al número que le prestan, al número que le prestan le tienen que poner el uno a la par. No se lo tienen que sumar, sino que se lo tienen que poner a la par. Entonces, si yo tengo cero y le presto uno, no le sumo uno más cero, sino que le pongo el uno a la par y se transforma en un número diez, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí sería diez menos ocho, ¿cuánto es? Dos. Dos, muy bien. Y uno menos uno. Cero. Cero, muy bien. Bien. Entonces, el resultado de esta sustracción quedaría dos mil doscientos cuarenta y siete. Muy bien. Ahora, niños, ahora van a tener que hacer ustedes una solitos, ¿sí? Ahora sí. Bueno, teacher. Entonces, listos, preparados. Sí, teacher. Muy bien. No estoy preparada, teacher. Teacher, qué fácil, teacher. Teacher. ¿Qué manda? Hoy vamos a trabajar el libro. No creo que nos dé tiempo, ya se nos va a acabar el periodo, fíjense. Sí, nos queda un minuto o dos. Ajá. Es que lo que quiero es que les quede ahorita bien comprendido aquí en el cuaderno. Un minuto, queda un minuto. Muy bien. Entonces, niños, ¿están listos? No, no queda un minuto. Sí, teacher. Muy bien. Sí, teacher. Entonces, les voy a colocar. Sí, teacher. Un minuto nos queda. No, teacher. No, quedan seis, cincuenta y uno. Lo que pasa es que entramos tarde a la clase. Por eso tenemos más que... Ah, bueno, teacher. Muy bien. Entonces, niños, tienen el número cincuenta y seis mil cientos cuarenta y uno menos cuarenta y nueve mil ochocientos setenta y siete. ¿Sí? Esta es la que yo quiero que realicen en este momento, por favor. Esta sustracción. Háganla despacio. No las estoy corriendo, ¿sí? Háganla despacito. Que se sientan seguros de que el resultado que me van a dar sea el correcto, ¿sí? Está fácil, teacher. Háganlo despacio. Sí, está fácil. Por eso les digo que lo hagan despacito, así se concentran bien. Hola, Fabián. Ya estuvo, dice. Muy bien, Fabiáncito. Ahorita vamos a revisarlo. Ya, teacher. Muy bien. Muy bien, Daira. Vamos a ver quién más termina. Ya terminó, Fabiáncito. Ya terminó, Daira. Ya, teacher. ¿Quién más terminó? Ya, teacher. Muy bien, muy bien. Hoy sí no vi quién me dijo que ya. Ya, teacher. Muy bien. Ya terminé, teacher. Muy bien, Randy. Ya, teacher. Ah, Naomi. Muy bien, Naomi. Ya terminó Randy. Ya terminó Santi, dice. Muy bien. Ya, teacher. Muy bien. Terminó Camila también. También Anita. Muy bien. Ya, teacher. Eli. Muy bien. Ya, teacher. Ya, teacher. Muy bien. Está bien. Está bien. Entonces, vamos a dar solo 30 segunditos para los que no hayan terminado y respondemos de una vez la resta, ¿sí? Ya, teacher. Muy bien. Yo creo que ya todos terminaron. Entonces, voy a empezar a responder despacito para los que no han terminado, les dé tiempo. Bueno, ¿se recuerdan, niños? Comenzamos a resolver la resta, al igual que la suma, siempre de derecha a izquierda. Entonces, en el primer caso, tendríamos que restar. ¿Qué manda? Voy a decir la respuesta. No, no me digan la respuesta. Solo califiquen si ustedes ahí sí la sacaron buena o no. ¿Sí? Así la hacemos aquí para que vean cómo se hacía y si todos la hicieron igual, ¿sí? Entonces, aquí, niños, teníamos que empezar restando 1 menos 7. Pero a 1 no le puedo restar 7. Entonces, 1 le va a pedir prestado al 4, ¿sí? El 4 se va a volver 3 porque me va a prestar. El 1, como le van a prestar, se va a volver 11. Entonces, aquí quedaría 11 menos 7, me daría 4. 4. Ajá. Ahora, 3 menos 7 tampoco se puede. Entonces, este 3 le va a pedir prestado a este 5. El 5 le va a prestar y el 5 se va a volver 4. Y como le prestó 1 al 3, el 3 se vuelve 13. Entonces, aquí, 13 menos 7 me va a dar 6. Ahora, 4 menos 8 tampoco se puede. Entonces, el 4 viene con el 6, le pide prestado al 6. El 6 le va a prestar, se vuelve 5. Y como le prestó 1 al 4, el 4 se vuelve 14. 14 menos 8 me va a dar 6 también. 6. Ahora, 5 menos 9 tampoco se puede. Entonces, 5 le pide prestado al 5. Este 5 se vuelve 4. Como le prestó a este otro 5, este 5 se vuelve 15. Sería 6. Sería 6. 7. 6. Muy bien. Y por último, 4 menos 4, ¿cuánto nos queda? 0. 0. Muy bien. Y entonces, la respuesta correcta a esta resta es 6,664. ¿Sí? 6,664. ¿A todos les quedó así? Sí, teacher. ¡Eso es excelente! Sí, teacher. Vamos a hacer una última antes de que se nos acabe el tiempo, pues. Sí, teacher. Una última antes de que se acabe el tiempo. 8,542 menos 5,684. Esa es la última. La última antes de que se acabe el tiempo, pues. Muy bien. Ya, teacher. Muy bien. Ya, teacher. Muy bien. Ya, teacher. Nítido, nítido, nítido. Ya, teacher. Muy bien, muy bien. Ahorita 5 segundos más voy a dar y ahorita que diga que ya solo falta un minuto de una vez la respondemos. Muy bien. Respondamos la misma vez antes de que se nos acabe el tiempo. Empezamos de derecha a izquierda. 2 menos 4 no se puede. Entonces, este 2 le va a pedir prestado a este 4 de acá. El 4 le va a prestar. Entonces, se vuelve 3. Y como le prestó al 2, el 2 se vuelve 12. 12 menos 4 me va a dar 8. ¿Sí? Ahora aquí. 3 menos 8 tampoco se puede. Entonces, este 3 le pide prestado al 5. El 5 me presta. Se vuelve 5, teacher. Y el 3 se vuelve 13. Muy bien, Anita. 13 menos 8 me va a dar 5. Ahora, 4 menos 6 tampoco se puede. Entonces, el 4 le pide prestado al 8. Y el 8 se vuelve 7. Y el 4 se vuelve 14. Y 14 menos 6 es 8. Muy bien. Y aquí, 7 menos 5. ¿Cuánto me da? 2. Muy bien. Ahí. Me he puesto mal. 2. Excelente, niños.